Hijo lindo, yo vivo, existo por ti respiro y en tu hermana te miro Insisto y sigo en el amor que elijo, sentirme querido es lo que Dios le pido Hijo lindo, yo vivo, existo por ti respiro y en tu hermana te miro Insisto y sigo en el amor que elijo, sentirme querido es lo que Dios le pido Hijo, escuchaste este tema, eres para mi la bendición de día a día El tema de tu hermana y me pediste para ti esta letra Pues toma que aquí refleja mis ganas de tenerte cerca, siempre cerca Pegado a mi corazón, juguetón, regalón, ahora tienes siete añitos bonitos Que mañana serán poquitos y ya no serás tan chiquitito Toma tu skate para verte reír, juguemos a la pelota o si quieres otra cosa Vamos al cerro o los juegos y si no quieres entonces luchemos A los superhéroes o volemos con capa imaginaria por el mundo entero Hoy día eres un ninja y mañana el hombre araña O como quieras tú, saltemos por el parque haciendo parkour Vamos en la micro inventando ritmos, tú haces beatbox y yo rapeando hip hop Venga, chémonos que mira más graffiti, o juguemos con que rima graffiti Bueno, vamos al pasto y bailemos break, tú sabes que siempre serás mi rey Me haces cosquillas con tus manitos, pillas Sus ojitos te brillan cuando miran mis manos Respondiendo en tus rodillas Ríes y ríes sin parar de reír Sonríe que te compraré otro play play Hijo lindo, yo vivo, existo por ti, respiro Y en tu hermana te miro Insisto y sigo en el amor que eligo Sentirme querido es lo que a Dios le pido Hijo lindo, yo vivo, existo por ti, respiro Y en tu hermana te miro Insisto y sigo en el amor que eligo Sentirme querido es lo que a Dios le pido Jason Flores y Janssen Flores Que le dan honores a mi corazón Razón de ser entre tantos golpes de la vida Hijo, hija, ustedes me inspiran Y mi pecho palpita Hoy día este rap es del Janssen Por eso que no quiero que las palmas falten Alegría para todos los días Dame la manito hijo Crucemos la calle Que la confianza no falle Te enojas cuando te reto Pero mi amor sigue siendo intenso La vida no es fácil Y quiero que seas ágil Con sentimiento pero no frágil Que sepas que nada es gratis Que para conseguir tus sueños tendrás que luchar Y en la vida tendrás que llorar Y a la vez nunca olvides que soy tu padre Y en mi te podrás apoyar La sangre que tienes es la que yo te entregué Lo decidí con tu madre cuando te engendré Mi apellido es tuyo Y no por responder Es porque te amo Y sin que me puedan detener Te amo y haces con la fuerza que me entiendes Lucho por ti con la habilidad del hombre araña ¿No lo ves? Aunque me amarren Pelearé por ti Con los poderes de los cuadros fantásticos Y de tus saltos, dibujos, bailes y cantos Soy tu fanático Hijo mío Te cubriré del frío Sueña tranquilo Que puedes contar conmigo Soy Claudio Flores Tu padre Y me ocupo Que tu amor no me pabalte Hijo lindo Yo vivo Existo por ti Respiro Y en tu hermana te miro Insisto y sigo En el amor que ligo Sentirme querido Es lo que Dios le pido Hijo lindo Yo vivo Existo por ti Respiro Y en tu hermana te miro Insisto y sigo En el amor que ligo Sentirme querido Es lo que Dios le pido Luis Dios le pido Y en tu hermana te miro Sin duda Y en tu hermana No te trem problemin No te tremendo Gracias.